Ave preciosa Me gustaría ponerle sushi Le voy a lavar Le voy a poner sushi Y le voy a hacer un buen corte Usted no necesita ir a Italia No, ¿por qué? Nosotros los peronos también trabajamos súper modernos Aquí estoy por eso Así que vámonos a ver Y un segundo t Ariana Ah, ¿tú sabes lo rico que una persona no teñiste? Y que todos los meses, todos los meses, todos los meses. ¡Qué espanto! No, yo como vino el COVID, me encerré y dije no. No, aquí nomás. Sí, y así me quedo. ¿Y todas sus amigas le dicen que le queda o no? No. ¡Ay! Mis hijas le encantan. Y a ellas le hago caso. Y otros me dicen, ¡ay, precioso la cana! No tener que teñirme cada 12 días. Exacto. ¿Ella se iba a cortar en Europa? Y a Europa nada más pasaje, hotel, cortarme el pelo y va a ver a mi nieta regresar. Y mi hermana, pero vamos donde Cuchi que te va a cortar. ¡Ay, estrella! Y después, vamos donde Cuchi. Entonces ahora Europa, chao. Ya, qué bueno. Ahora, a una hora de mi casa, sí, pero me voy feliz. Y eso, que ese no es el corte que yo quiero. Yo quiero la hebra larga. Pero tiene que crecer. Claro, tiene que crecer el estilo que yo voy a gustar. Pero la tienes que mantener. Quede así sexy. La misma mano tiene que ser. ¡Sexy! La próxima vez me van a entrar, me voy a entrar cantando happy. Muchas gracias, gracias. Gracias.